Una ciberestafa por la que, bueno, te llaman, te quieren cobrar por la vacuna contra el COVID-19, contra el dengue también, contra el coronavirus. Y se lo vamos a preguntar a Roberto Lima, que está con nosotros, es jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi, caballeros, te saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, bien, bien. Bien, 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 muy bien. Bueno, primero preguntarte acerca de cómo está yendo esta campaña de vacunación, una que tiene que ver con el dengue, bueno, la gente se va acercando, ¿cómo estamos? Sí, bueno, respecto a lo que comentabas, ayer emitimos justamente un comunicado, sí, porque hemos recibido de diferentes partes de las provincias, la notificación de que estarían comunicándose a través de los teléfonos celulares, para justamente esto, a ver, cobrar vacunas, sí, en este sentido deben estar a todos y ponerles en aviso que, primero y principal, que todas las vacunas que ofrece el sistema de salud público, son gratuitas y no tienen ni un costo principal, ¿sí? Segundo, cuando se hace alguna estrategia de captación, así que se va a llamar tu teléfono, se necesita para outurno, ¿sí? Nosotros, todo el tiempo, eso se comunica, y ustedes son los primeros de saber para poder comunicar a la población. Claro, sí. Así que, ojo con eso, no es así, nosotros no estamos convocando ni cobrando mucho menos para la vacunación, ¿sí? A la gente que no haga el clic en los links para códigos, les mandan, porque todo eso son estrategias mal habidas, y lo que quieren es llegar a la gente, básicamente, vamos a decir las cosas como son. Entonces, en ese sentido, bajo ninguna circunstancia, y apelar a eso hay que cortar y que bloquear esos números. Claro. Roberto, más allá de esta recomendación que haces a través de los medios, ¿hay alguna presentación en la policía, alguna denuncia, alguna...? No, todo lo que recibimos fue así, como te digo, del sitio informal, digamos, de los diferentes referentes de la provincia, donde nos preguntan, básicamente, la verdad es que no se están convocando, bueno, por eso es que sale, efectivamente, si alguien ha sufrido algo que sea real y algún perjuicio, sí tienen que hacer la denuncia correspondiente como corresponde en las autoridades competentes para que se actúe de manera formal. Pero por el momento, por eso justamente lo que estamos haciendo es alertar, porque sabemos que después si tienen que lidiar con los daños no es fácil. Entonces, ya que la gente esté sabiendo. Claro, poner sobre aviso, ¿no? Esta ciberestafa. Sí, es igual. Es igual prever eso. Exactamente. Bueno, y qué bueno realmente que salgan ustedes a hablar, porque hay mucha gente preguntando acerca de este tema, ¿no? Y esto se vuelve viral, porque hoy en tiempos de tecnología vamos pasando los mensajes, pasando, 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 y muchas veces no se chequea, ¿no? Bueno, hablemos de la vacunación en sí ahora, ¿no? Contra el dengue, contra el coronavirus, ¿cómo se está dando? ¿Cuáles son los datos de la provincia? ¿Cuántos se fueron vacunando hasta el momento? Sí, la vacuna de dengue continúa así desde las 12 estrategias. Por un lado, la estrategia provincial en mayores de 20 años a través de la Legramed, que tiene que solicitar su turno cuando lo tenga y va a vacunarse. Y por otro lado, esta combinación de vacunar a los más jóvenes entre 15 y 19 años, que la verdad que tuvo un efecto muy, muy, muy bueno, ¿sí? Ya prácticamente todas las vacunas que llegaron se aplicaron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad que cubrió ampliamente nuestras expectativas de salud respecto a la convocatoria de la gente. Por ejemplo, cuando empezamos una campaña de vacunación, una convocatoria así, tenemos a eso y sobre todo, teniendo en cuenta así, la población con la que se trabaja, ¿no? La población adolescente, joven, es la que más cuesta llegar con la vacunación, porque es poco reminiscente el pinzacito, tenés que convencer realmente que lo hagan, porque si no, no se van a vacunar. Entonces, en ese sentido, bien, digamos, que ya pudimos llegar y estamos cumpliendo la meta con eso. Claro, Roberto, esta es la primera dosis, ¿la segunda para cuándo? Y dentro de tres meses. El esquema de vacunación de dengue, que es una primera dosis, hoy, digamos, al momento cero, y a los tres meses de la primera aplicación, la segunda. Roberto, en esta oportunidad se estaba vacunando a una franja etaria específica. ¿Cuándo van a llegar más dosis, pero ya para más chiquitos, para gente más grande, ¿cuándo van a llegar más vacunas a la provincia? Para el resto, digo. Mira, hoy nosotros estamos trabajando con lo que es la recomendación del Comité Nacional de Inmunizaciones, la CONAIM, que sugiere, ellos, como sugerencia, digamos, científica, la vacunación en la población entre 15 y 39 años. Recordemos que, si bien el laboratorio tiene una posición y sacó un comunicado respecto a que ellos dicen que su vacuna se puede usar entre los cuatro años en adelante, pero, bueno, siempre nosotros desde salud esperamos las recomendaciones que emiten los comités científicos, las sociedades científicas, después de analizar y estudiar la evidencia que hay. Así que, en este sentido, ya hay aplicaciones, digamos, en chiquitos jóvenes, pero son aquellos que van a la farmacia y compran la vacuna. Y, en este sentido, siempre decirles que el único lugar seguro donde puedes comprar una vacuna es una farmacia, ¿sí? Y en donde tenés que ver también que te cuiden la cadena de frío. Recordemos que eso es fundamental en la conservación del biológico. Así que, las personas que tienen la indicación médica, tanto para los chicos a partir de los cuatro años, también como para los adultos maduros de 60 años. Bien, bueno. Esto es lo que siempre decimos nosotros que, a ver, no se trata de ir a comprar la vacuna nomás, sino que tengan una consulta con el médico, analicen, ¿sí?, la cuestión de los beneficios ante los riesgos y, bueno, si el médico sugiere la indicación, bueno, que ahí pueden comprar y pueden aplicar. Bien, bueno. También es una opción disponible, digamos, para quienes pueden, ¿no?, obvio. ¿Hay vacunas disponibles o hay faltante de alguna? Sí, en el sector público. En el sector público, sí, no, 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 hablando de la vacunación que se lleva adelante. No, nosotros hoy en disponibilidad con todas las vacunas de calendario regular, ¿sí?, siempre trabajando, porque, viste, esta vacunación nos cuesta mucho, nos pasa, como siempre les digo, no esperen a que sea de diciembre para ir a aplicar la Ciena María. No, la Ciena María está disponible todo el año en todos los vacunatorios, ¿sí? Y, bueno, y con todas las vacunas tienen que ser oportunas, ¿sí? Nosotros ahora en octubre justamente estamos conmemorando lo que es la lucha y la visibilización contra la polio. Nosotros hace más de 40 años en Argentina que no tenemos casos de polio, gracias a las coberturas sostenidas de vacunación. Así que, bueno, instando a que sigan, ¿sí?, la única forma en la que vamos a tener disponible esto va a ser seguir manteniendo coberturas óptimas, coberturas altas de vacunación. Muy bien. Lo mismo nos pasa ahora con Sarampión, seguramente están en conocimiento. Hace pocos días salió una alerta epidemiológica donde había posibilidad que en la provincia de Río Negro, ¿sí?, atacase a Sarampión. La única forma que vamos a mantener la provincia cuidada, ¿sí?, va a ser teniendo a nuestros niños vacunados. Así que, en esta instancia, todas las vacunas están disponibles, todas las vacunas son importantes. Así que, invitarlos a todos a que se acerquen. Si tienen dudas, seguramente la gente sanitario, el enfermero que está ahí en el CAP va a ser el que va a poder ver el carné y ver si te falta una vacuna y sugerirte. Bien. Bueno, Roberto, agradecidos como siempre por tu tiempo. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Siempre por estar llevando la mejor información y la información de calidad hacia toda la audiencia. Así que, bueno, estén atentos y, bueno, y a cuidarnos. Nos vamos a cuidarnos entre todos para que nadie caiga bajo ninguna de estas cuestiones fraudulentas, ¿sí? Gracias, ¿eh? Que siga muy bien, que tenga buen día. Buen día. Buen día. Roberto Olima es jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Y atentos porque él hablaba acerca de esta alerta por una ciberestafa que pretenden cobrar por la vacuna contra el COVID-19. Se recuerda que la vacunación, la vacuna, es gratuita. Es gratuita, sí. Simplemente acercarse a cualquier CAPS al Ministerio.